Hola Laura, bienvenidos amigos. Queremos compartir que vamos a tener un taller muy cortito de cuatro horas donde vamos a aprender muchas cositas. Es un taller que vamos a conocer a una divinidad que tenemos dentro pero la vamos a conocer más. Esta divinidad se llama, ¿cómo se llama Laura? Kamala. Kamala, a ver si se puede ver aquí. Es una presencia dorada que de hecho cuando se armonizan nuestras energías sale un resplandor dorado pero no es tan fácil armonizarlas a menos que usemos palabras sagradas, purificaciones en el cuerpo y pues vamos a llamar a esta divinidad arquetípica con palabras sagradas que se llaman mantras. Pero si además ese mantra lo hacemos que resuene mientras dibujamos esta figura geométrica que se llama yantra, va a empezar a tener vida y se va a convertir como en una ventana para multidimensional, para conectarnos con esta fuerza arquetípica. Exacto. Va a ser un taller divertido, suave como es Kamala y va a ser un taller en donde vamos a despertar parte de nuestra creatividad, vamos a dibujar este yantra para que nos empiece a impactar esta forma geométrica que están viendo ahorita, que es la representación de Kamala desde este aspecto yantra geométrico. Y vamos a trabajar, como bien dijo Liz, con un mantra que es estas palabras de poder y a través de estos dos aspectos importantes vamos a hacer que vibre una energía, la energía de Kamala en nosotros para que nos dé unos dones específicos, que cuáles son Liz. Qué misterio, ¿verdad? Con este nombre Kamala, Kamala, ¿qué nos va a dar si nos ponemos en esa frecuencia? ¿Has oído la palabra Kamasutra? Kamala, Kamasutra tiene que ver con los deseos. Es una diosa que nos ayuda a realizar los deseos de placer. ¿Y a qué nos da placer? Pues tener paz con la familia, paz en el corazón, paz en el trabajo, paz con la pareja, en el gozo, paz con nuestra sexualidad, paz con un día a día, Liz. En la vida cotidiana, realmente poder estar con este gozo, con esta paz y sobre todo en esta época tan especial que estamos viviendo como humanidad. Es una diosa hermosísima, joven, muy pura, de hecho está sentada, como puedes ver, en un loto de color rosa. El loto está representando esa pureza que es Kamala. Entonces, bueno, va a ser un curso muy, muy lindo, suave. Obviamente es un curso para hombres y mujeres, no nada más para mujeres. Y bueno, vamos a mandar toda la información a través de tus páginas. Y bueno, esperamos que se animen. Y ojalá te animes a conocer algo de ti misma, de ti mismo. Y te estás acercando a una práctica tántrica. Porque mantra, un vehículo de la mente para llegar a algún sitio especial. Yantra, que es esto, un soporte que puede sostener fuerzas luminosas, amorosísimas, muy grandes, que nuestro cuerpo no sostiene tan fácil. A ver, ¿quién aguanta las verdades? No siempre las aguantamos, ni tampoco niveles de amor. Por eso un yantra. Entonces, un yantra, algo que soporta. Un mantra, una palabra de luz muy potente. Y en nuestra vida cotidiana, esa transformación se llama tantra. Así que te invitamos a conocer este aspecto de tantra para que veas resultados muy pronto en tu vida. Con pareja, sin pareja. Es realizar el placer, el derecho a vivir en abundancia, en gozo. Y pues está muy sencillito en un curso de cuatro horas. Así que te vamos a compartir nuestra experiencia de 30 años meditando, conociendo estas frecuencias. Y pues nos puedes conectar en mi página web, www.lispadmadevi.com y pues bueno, ya te dejaremos cómo conectarnos. Gracias. Chao. Chao. Muy bien. Chao. 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 Gracias.